María Gómez es una de las nicaragüenses que le ha tocado vivir a escondidas. Después de retornar del exilio, por ende manifestó que el gobierno no ofrece las garantías para que los manifestantes que huyeron de la represión retornen al país. No, no hay garantías. De hecho, yo regresé y cada quien tiene derecho a decidir y decir si regresaron o no a Nicaragua. No hay seguridad. Yo regresé aquí a Nicaragua. No estoy en mi casa. Sigo igual, clandestinamente, por seguridad. Pero regresé por motivos también personales de mi familia y tuve que regresar. Pero igual sigo todavía en la lucha, sigo todavía alzando mi voz y mis hermanos que están en el exilio están sufriendo necesidades. Hay muchos que quieren regresar. Primero, no hay cómo pagar la renta, no hay comida. Entonces, eso es un desespero totalmente. Ellos ya quieren regresarse, pero lo que yo les digo es no hay seguridad para un regreso a Nicaragua porque si hemos visto a los que han regresado los han matado o los echan presos. Y lo único que ellos necesitan es un apoyo en Costa Rica que les ayude a por lo menos ayudarles a tener una casa de albergue o dónde estar. Porque hay muchas casas que hay allá de seguridad que han estado, están cerrando. Entonces, hay muchos que se van a la calle, hay muchos que se van, andan mucha gente comiendo de la basura, muchos campesinos. Yo vi comer en las afueras de los parqueos, de los buses, comiendo niños durmiendo en cartones. La autoconvocada asimismo expresó que buscarán los distintos medios para seguir demandando libertad para los presos políticos. Claro que sí, vamos a continuar, vamos a seguir siempre alzando nuestra voz, buscando siempre un rinconcito donde poder protestar porque con esta dictadura no se puede. Ya hemos visto que en los lugares que se han podido hacer los piquetes, la policía viene y reprime, golpea, ya no respeta ni a las personas de la tercera edad. Entonces, lo que hay que hacer es seguir siempre en las calles. Lo único que tenemos es que planificar las cosas porque ya vamos a finalizar el año y este gobierno sigue jugando, sigue jugando a no querer entregar los presos. Ha entregado a cinco presos el día de ayer y todo eso, pero los que queremos son nuestros presos que ya tienen más de un año de estar presos y están en una necesidad de genacárceles de que tienen asedio, las familias igual las asedian en su casa, lo golpean, hay daños psicológicos. Entonces, ya cada familiar ya está con aquella zozobra que el gobierno se los entregue. Noticias 12, Teresa Reyes.